las notas del municipio de Vigado y el himno del centro. La cuña clava salida, los tiros de las montañas, y sobre soles y luceros, reina Jesús Vigra Magna, para aportar una herencia, porción de músculo y alma. América puso el puerto, el trisor rodeado en España. Dos continentes fundidos, en la llora se derraman, y otra casta de hombres grandes, sus corazones levantan. Libre de ciencia y arte, de justicia libertaria, tiene la paz y las letras, entre la cruz y la espada. En el núcleo del trabajo, de Vigado se aprivanta, los hogares se hacen fuertes, con lanza de gracias amas. Que en sus hombres manerasos, y sus mujeres honradas, que en alza de unos parones, los castillos de su padre caja. Que en las hermanas, que en las hermanas, que en la selva majestuosas, la lucha, un mayor, más blancas, que en mi lado canta y lucha, entre carieres y guanas, y una joven juzgante, y salten con de la patria. ¡Bravo! ¡Bravo!